¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué es la música? Tiene la trilogía, papá, la trilogía Temos, tenemos nuestro nuevo disco Good Bites Dicen que Garantía, garantía de cantidad A ver si hay que escuchar por ahí Vamos a dar una junta, vamos ¡Gracias! 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 ¡Eso, papá! ¡Ráiganlo, ráiganlo la verdad! ¡Dicen! ¡Vamos acá! ¡Qué va a pasar hoy al otro! ¡Ajá! ¡Dicen! Fue de los peoneros de la vida que suele dar Desde el cuero de los abuelos de la vida Córranos del cielo, al lado de todo el cielo Te voy a decir un poco de fe, un poco de amor Y nos vamos a empezar Y nos vamos a decir un poco de fe ¡Fue en serio! Y nos vamos a decir un poco de fe Que está con el cuello de la vida que está buscando no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.